Vecinos de la colonia Nuevo Teresitas se comunicaron al centro de noticias de RCG para reportar dos luminarias encendidas en la calle Lechuguilla entre Huachichiles y Chichimecas. Su molestia deriva de que el sector es bastante peligroso y por las noches las luminarias permanecen apagadas, mientras que en el día se encuentran encendidas. Eso, además, se traduce en un inútil gasto de energía. A través de nuestras cámaras solicitaron a las autoridades atender sus peticiones y poner atención a situaciones como esta para que el Servicio de Alombrado Público se preste a la hora necesaria. Con imágenes de Miguel Cerda para RCG informó Diego Obregón.